CULTURA Era la compañera de vida del maestro Xochitlóxin. Así empieza la descripción que el artista plástico Pedro Abelino Alcántara hace de Doña Lilia Ortega Lira, quien falleciera el pasado 22 de enero. Era una excelente conversadora, y además era todo un personaje. Le encantaba cantar, La Feria de las Flores era su canción preferida. Entonaba muy bien, muy bien. Y bueno, después me entero de que también le gustó la actuación, que tuvo muy buen desempeño en la actuación. Que bueno, yo ya no la conocí en esa faceta. A esta faceta de actriz Carmina Torís, sobrina de Miguel Enelira y prima de Doña Lilia, menciona. Creo que no le haya gustado tanto el teatro, así como ser actriz, pero estaba muy joven. Y el maestro Xochitl le dijo que hiciera uno de los papeles en la obra que pusieron de aficionados de Vuelta a la Tierra. Y se veía muy bonita con el vestido de Tlaxcalteca, porque es costumbrista la obra de Vuelta a la Tierra. Pusieron en el teatro Vuelta a la Tierra con David Briseño. A esa obra le continuó, el diablo volvió al infierno. De esa forma siempre apoyó y acompañó al maestro. Algo que ella siempre reconoció fue que ella era, ella decía, el banco donde se siente el maestro de Siderio. Ella ponía en primer plano al maestro. Sin embargo, yo creo que si ella hubiera escrito, hubiera sido una excelente escritora. Si ella hubiera pintado, hubiera sido muy buena pintora. Tenía muchas posibilidades de haber desarrollado en el ámbito artístico, yo creo. Nunca dejar al maestro Xochitl solo, porque era muy celosita. Entonces, al maestro Xochitl poco lo dejaba solo. Siempre estaba en su casa, le gustaba guisar. Yo siempre la conocí como era ella. Muy bronca, muy abierta, muy alegre, muy linda. Doña Lilia era sobrina del escritor tlaxcalteca Miguel Enelira. Ella era mi prima, no desconozco la rama genealógica, pero siempre a mi tío Miguel le dijo, tío, al llegar aquí a Tlaxcala, pues se reconocieron. Le dijo, mi mamá fue tal. El tío Miguel Irá Armas era fotógrafo. Y cuando nació ella, dice que a la tía, a la mamá de Lilia, la ayudó para que naciera Lilia. Él fue el que la atendió en el parto. Y el tío Miguel Irá Armas, eso platicaba ella. Doña Lilia, musa del maestro Desiderio Hernández. Su modo de vestir, pues ella sí fue, así le gustaba al maestro Sochi. Además, ella no permitía que fuera otra modelo, ella era su modelo. Y tan es así que en los murales del palacio está ella. Los murales del palacio aparece en varias escenas, como vestida como deidad, la diosa Sochi Quetzali. Aparece en el mercado comprando comales, cargando una criaturita. Pero está en los murales, yo creo que está no menos de unas cinco veces. En las pinturas que pintó el maestro Sochi, pues está ella. Porque era posesiva, era una buena tlaxcalteca. Aunque ella no nació aquí, nació en Puebla. Sí, nació en Puebla, pero sí de raíces tlaxcaltecas. En varios cuadros aparece, como también aparecen los amigos del maestro. Mira, por ejemplo, me acuerdo, hay dos cuadros que dan testimonio sobre la defensa de la Catedral de Tlaxcala. Uno es una procesión nocturna. Son dos cuadros que son escenas nocturnas, donde aparece ella en primer plano. Como las figuras son pequeñas, bueno, se les reconoce por los listones del peinado y demás. Aparece en sus cuadros de pulquerías, está cantando. Y si no me equivoco, ha de estar cantando la Feria de las Flores. El maestro falleció en 2007, 14 de febrero, de septiembre. Y doña Lilia fallece a la misma edad, a los 85 años. Lilia Ortega Lira de Xochitlóxin, descansa en paz. Para Sistema de Noticias, Edith López.